Vamos con otros temas porque en el litoral laragüeño se dio inicio a la segunda válida nacional pesca y cocina al pez león, una especie depredadora que no es natural de nuestras costas caribeñas y que representa un manjar exótico al paladar venezolano. La bahía de Cata se vistió de colores para el desarrollo de esta jornada, donde participaron un total de 87 hombres y mujeres. 235 más o menos hemos capturado, el 60% ha sido capturado por los pescadores artesanales. La próxima válida va a ser en Chichiriviche de la Costa, invitamos a todo el mundo, todo el mundo está aquí muy contento, hemos visto participación de todo el pueblo. Destacó que los participantes más que una competencia se unen a la lucha para la extracción de esta especie que se encuentra en nuestro ecosistema marino. La importancia de esta pesca es porque queremos la extracción de este pez, de esta plaga, entonces nosotros usamos mucho este aparato que se llama lanzas aguayanas, que es esencial para la captura de este pez, los arpones y eso también sirve, pero esto es más sencillo y cualquiera lo puede dominar y es menos peligroso que un arpón. El pez león prefiere las costas rocosas, más o menos lo puede encontrar entre un metro de profundidad hasta 300 metros de profundidad. Los peces tienen una tasa reproductiva, cada hembra, cada vez que pone una puesta de huevo pone 30 mil huevos y son varias veces al año que pone más de 30 mil huevos. El pez león se puede degustar en las diferentes presentaciones, ceviche a la parrilla en sopa, entre otros platos. Los participantes destacaron la importancia de estas actividades pues ayudan a proteger nuestra biodiversidad. Desde el estado de Aragua, Ana Cecilia Mejías, La Noticia.